La leyenda de la familia Buckley Melville Sewell Buckley nació en Bangor, Mainé, el 10 de julio de 1838, luego de iniciada la guerra civil estadounidense, emigró a Buenos Aires en 1862. Melville se inicia como empleado de la droguería La Estrella en San Telmo, cuyos dueños eran los hermanos de Marchi, quienes por entonces ya comercializaban productos digestivos. Esa influencia sumada a los naranjos de su casona en Bernal, lo llevaron a producir el que sería el más reconocido de sus productos, la esperidina, elaborada con cáscaras de naranjas. Pronto se asocia con uno de sus patrones, Antonio de Marchi, e inauguran una casa de licores. Convencido del éxito que la guardaba, se lanzó con una denodada, original e insistente campaña publicitaria en toda la ciudad hace fines de 1864. Se anunciaba que era una bebida curativa que prevenía ulceras y alergias. Víter estomacal de corteza de naranjas amargas, un licor exquisito de mesa para disponer el apetito y facilitar la digestión de los alimentos. La novedosa comunicación acaparó la atención de los consumidores y desde el día del lanzamiento del brebaje se registraron ventas extraordinarias. Esperidina era un preferido de las damas pese a su alta graduación alcohólica, 26%. En 1866 se comienza a envasar en su tradicional botella con forma de barril, con el rostro de Melville, en la etiqueta frontal. La aceptación del tónico era unánime. Durante la guerra contra Paraguay, la esperidina se suministraba en los hospitales de campaña para recomponer a los heridos. El famoso perito Francisco Moreno siempre llevaba consigo una botella de esperidina durante sus duras exploraciones patagónicas. Bagley descubre que en Uruguay la habían copiado a la idea, entonces levanta una demanda que gana y trae aparejada la creación de la primera oficina de patentes y marcas de Argentina, en donde el primer producto registrado es, por supuesto, la esperidina. En 1875 lanza al mercado las galletitas Lola. Poco después comercializa la exitosa mermelada de naranja Bagley, hecha con la pulpa de las naranjas usadas para producir esperidina. Por entonces surge el primer eslogan de la historia comercial argentina. Las tres cosas buenas de Bagley, la bebida, las galletitas y la mermelada. Todos los productos fueron aceptados por la población y pasaron a formar parte de la idiosincrasia porteña. Las galletitas Lola eran muy populares por ser artesanales, deliciosas y saludables. Los médicos la recetaban a los pacientes de los hospitales, por ese motivo cuando moría alguno decían, ese no quiere más Lola, frase que perduró y sigue siendo pronunciada en la actualidad sin querer sospechar su origen. La variedad de galletitas se fue incrementando, cada una tenía su propia identidad y algunas lograron trascender en el tiempo. Chocolinas, criollitas, rumba, amor, merengadas, ópera. Hacia fines del siglo XIX las más populares eran las Mitres y las Adelina. Las primeras en homenaje al primer presidente argentino y las otras en honor a los sopranos más famosos del mundo. Adelina Patti, a quien a fines de la década del 80 hizo temporada en el Politeama argentino en dos oportunidades. Melville Bagley muere inesperadamente el 14 de julio de 1880, víctima de un ataque de apoplegia o falla cardíaca. Así figura en los registros legales, tenía apenas 42 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el cementerio británico de Buenos Aires. Su esposa inglesa, Mary Jane Hamilton, más conocido como Juana Hamilton, se hizo cargo de la dirección de la empresa. Había tenido ocho hijos, todos nacidos en Argentina. La muerte de Melville no perjudicó a la firma Bagley, que siguió creciendo y ampliando su popularidad. En 1891, Juana Hamilton adquiere un terreno en la localidad de Barraca, sobre la avenida Montes de Oca, que le compra a la viuda de Eugenio Cambaceres. Allí levantan la famosa fábrica de Bagley, que comienza a funcionar en 1892, y es además el domicilio legal. La planta se convertiría en un ícono del barrio. Se llegaron a fabricar 6.000 kilos de galletitas por día. Junto al lado de la planta se construyó su vivienda, la viuda de Melville Bagley. Fue vecina de Luisa Basici y Rufina Cambaceres, con quienes tenía trato y de vez en cuando visitaba o recibía para tomar el té. Murió el 14 de julio de 1902, pocos días después que su joven vecina. En la actualidad, el consumo de galletitas en Argentina es de 12 kilos anuales per cápita, el más alto del planeta. La influencia de Bagley ha sido fundamental para lograr que sus productos sigan formando parte de la idiosincrasia nacional. Sus productos se siguen comercializando en la prestigiosa empresa nacional Arcor. Gracias por ver el video.